Noté que no llegaste a dormir anoche Indie, ajá Espera, ¿no fuiste al cine ayer con Mary Jane? Sí, pero eso fue en la tarde Eso es remojardo de Peter En este canal ya hemos visto al Peter mamadísimo en su exitosa serie noventera Y al Spider-Man en el planeta de los simios Esta última significando el entierro total de la araña por varios años Producto de su fracaso comercial Sin embargo, producto del éxito de las películas de Toby Todos se interesaron nuevamente en comprar los derechos de la araña Inclusive canales de los cuales nunca te esperarías Como MTV Ese que antes era de música De hecho, la serie está situada cronológicamente entre la primera y segunda parte de Spider-Man Realmente no sé si esta serie es una secuela directa a la 1 O una serie basada en, pero con ciertas libertades artísticas Por ejemplo, aquí Harry sigue molesto con Spider-Man por el empalamiento de su padre Pero Mary Jane es una alien Pero mire esa cap, así es como nace una de las series pioneras en usar la técnica del cel shading En su animación, siendo bastante llamativa para la época Lamentablemente fue cancelada otra vez Con una sola temporada en su haber Pues que pachó, vamos a averiguarlo En su primer episodio, héroes y villanos Encontramos una protesta en el campus de la universidad Contra la construcción de su centro científico Ya que este usará terrenos de departamentos universitarios Tal vez estarán pensando que nadie los va a escuchar con ese número miserable de personas Pero no es que esto no prendió, sino que es todo lo que las computadoras de la época Podían soportar al renderizar el cel shading Hey, era el 2003, pero para la época era bastante bueno Así que téngalo en consideración si en otras escenas ven algo medio limitadito A unos metros de ahí se encontraba nuestro amigable vecino tomando unas fotitos del acontecimiento Cuando interrumpe su labor un chico universitario Haciendo labores de la CEO para llegar al fin de mes El cual será el antagonista de este episodio Ahora, sigue la obligatoria escena introductoria de protagonistas Aquí vemos a una Mary Jane Muy coqueta, que al parecer no le importa mucho para qué va a usar esas fotos el buen Peter Me imagino que como esta serie es de MTV Querían darle el mismo sello de su canal Para gente transgresora y coqueta Porque todos los personajes parecen gatos en celo Y esto solo va increchendo a medida que pasan los capítulos Van a querer agarrar su texto sagrado Aquí entra Turbojet, el estudiante del cual les hablé antes Su intención es robar cositas caras Para poder comprar los terrenos de los departamentos para que no sean demolidos Spider-Man sospecha de esto cuando observa a Turbojet dirigirse a aquellos edificios en peligro Donde vemos como Spider-Man es mirado por la sociedad como una amenaza y no un héroe Siendo ametrallado por comida A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué clase de universitarios que viven solos andan desperdiciando comida? ¡Eso no existe! Volvemos con el trío de protagonistas Donde nuestro héroe suelta un tip tecnológico La pantalla debe estar en un ángulo de 20 grados para una imagen óptima ¡Ay Spike! ¿Sabes que no hay tiempo para esas cosas? ¡Pero es el descanso! Mientras que Mary Jane le suelta un tip coqueto a Peter ¿Nunca haces lo que dicen tus impulsos? ¡Eh! ¡Eh! Ahora en un giro inesperado La idea de demoler los departamentos para construir el centro científico pertenece a Oscorp La empresa de la cual es jefe el mismísimo Harry ahora Aunque él está en desacuerdo en un principio Sus consejeros intentan manipularlo para convencerlo de que es una buena idea Con todos los buenos actos de donaciones por parte de Turbojet su popularidad empieza a crecer en la gente Por lo cual a Peter le entra una envidia no sana al ver como él pasa salvando la ciudad y nadie lo quiere Mientras que a Turbojet todos lo aman Justo en medio de una protesta Harry le revela a sus amigos que su compañía es la que quiere destruir el lugar No muy inteligente Para reparar esto Harry llama a una reunión entre las dos partes Protestantes y accionistas para intentar solucionar esto Llevando como símbolo de reconciliación el telescopio de Galileo Galilei Para ver más allá ¡Ay que bonito! Turbojet aprovecha la oportunidad para intentar robarse este valioso artilugio Sin pensar que era una trampa ya que el telescopio era falso Infundido en rabia deja a una alumna en coma en tres fotogramas ¡Pero que mierda! En un acto desesperado Turbojet secuestra a Mary Jane ¿Por qué? ¿Eligió a una chica random en vez de al dueño de la empresa culpable de esta situación? ¡No sé! Debido a este acto Turbojet pierde su popularidad Y Peter consigue derrotarlo con un Falcon Punch Mandándolo al mismo hospital de la amiga de la escena anterior Todo el problema del episodio se resuelve gracias a que Harry dona el telescopio a un fondo de reubicación Para darles un nuevo departamento a los alumnos para así poder construir el centro comercial Ambas partes contentas El capítulo cierra con un momento coqueto entre Peter y Mary Jane En su segundo episodio Problemas en las alturas Nos encontramos con el chiste obligado de burlarse de la pobreza de Peter ¿Y esos cálculos? Gastos mensuales Tal vez un video exclusivo a Imperio 1 Creo que puedo ganar La mitad de la mitad de mi renta ¡Oh, el hijo de fruta miserable! ¿Dueño de su propia empresa Y no es capaz de basarle a su mejor amigo unos dolarucos para que no termine en la calle? ¿Qué te parecen glaseadas con jalea? Trato hecho Y por cierto Tú invitas De imprevisto llegan unos agentes secretos del FBI A pedirle ayuda a Spider-Man Para recuperar un dispositivo que permite robar bancos digitalmente El cual ha caído en manos malévolas Lo que podría desestabilizar la economía mundial Lo que pasaría igualmente 5 años más tarde Su recompensa sería un buen botín para que la araña no pasara hambre Sin embargo Sin pensarlo dos veces Se lanza a la acción Por suerte viene equipado con el arma más poderosa conocida por la humanidad en 2003 Un Nokia Logra su cometido Pero al intentar cobrar su recompensa Lo dejan tirado Justo convenientemente Esa noche tenía que ir a ver una obra de teatro de Mary Jane Convenientemente encontrando en el callejón del teatro A la gente del FBI O supuesto Ensayando Convenientemente para su obra Con tanta conveniencia conveniente junta Era imposible que nuestro Peter no se diera cuenta que había sido timado No eran agentes del FBI Eran actores contratados por Thanos Eso no es justo Una araña humana contra un hombre desarmado Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Como es tradición En Spider-Man A Peter le ocurre un accidente Y no puede llegar a la obra de Mary Jane Esta vez siendo secuestrado por el verdadero FBI Que lo ubicó con tecnología de punta Rastreando la ubicación de su Nokia Peter le dice a la gente que él conoce al hombre araña Y le pedirá su ayuda Así en equipo logran vencer al Thanos Y nuestro Peter por fin puede ver la función de su peor es nada Llegamos al capítulo número 3 Con la ley de la selva Con la introducción del Dr. Connor Y todos sabemos para donde va todo esto Se mete ADN de cocodrilo para recuperar su brazo Y Peter lo detiene Bla 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 Sin embargo si hay unos puntos importantes a destacar Como la misma personalidad del Dr. Connor Que es un poco bélica Él perdió su brazo en un accidente Culpa de la negligencia de Oscorp De hecho investigando esto Harry se da cuenta que su papi no era tan bueno Como él creía Cuestionándose su aracnofobia Sobre todo cuando éste lo salva De las garras de Connor Al final del episodio Y por último vemos que Peter Es una basura de persona por no ver a sus amigos Hola Oye me pareces conocido Compartí apartamento con alguien parecido Pero no lo veía mucho Siempre estaba estudiando o trabajando Si tienen amigos así Bloquéenlos Algunos tenemos que trabajar para los mocachinos Pues deja de estudiar Por dios que gran idea Como no se me había ocurrido Pasemos al quinto Donde todo se pone interesante de nuevo En secretos Donde se introduce a la audaz ladrona Talón Cuyas presas no son artículos de museo Sino que tecnología de punta Básicamente es una tecnogatúbela De hecho también le gustan los millonarios Ya que es novia de Harry Cuando usa su nombre de civil Cheyenne Spider-Man logra reconocerla Porque esta serie es realista Y si no usas máscara Te pueden reconocer Harry propone una salida Los cuatro Para que se conozcan mejor Entre todos Peter no va de muy buenas ganas Por obvias razones Aunque Mary Jane le da un tip social Sé que este será un concepto nuevo Para ti Pero algunas personas Tienen vida social Tal vez deberías intentarlo ¡Oh! Están como yo Como Peter ve tan feliz a Harry Con su nueva novia Decide que no intentará Encarcelarla Pero sí convencerla Para que deje la vida del crimen Y se vaya por el camino del señor Convirtiéndose en terapeuta Mientras ella lo manda Un poquito a la mier En cada una de sus innumerables Noches de tira y afloja Con Spider-Man ¿Sí? Bueno Te daré un consejo laboral Apégate al combate del crimen Porque apestas como trabajador social Hasta que se ven metidos En un problema grave Y Chayanne resulta herida De puro nervio Spidey la llama por su nombre real Y en vez de hacerse la tonta Ella le dice ¿Cómo sabes mi nombre? No muy inteligente Producto de esto Chayanne decide retirarse de las pistas E irse a otro país Pateando a Harry Por su teléfono Nokia Por lo que fue una dura despedida Solo se va y no tiene ideas Y va a volver ¡Demonios! En el capítulo número 6 Rehen Vemos como nuestros héroes No pueden pasar un capítulo Sin pensar en cochinadas Cayendo en el bollerismo Aquí entra la competidora directa De Mary Jane La aspirante reportera Indy De la cual nuestro Peter Se convertirá en su fotógrafo estrella Esto hace que a Mary Jane Le vengan unos celos Muy internos Producto de que Indy y Peter Tienen más cosas en común Que ella con él Para aumentar la tensión Aún más Entre ambos tortolitos Justo ese día En ese lugar En aquel momento La estación de televisión Donde trabaja Indy Imperio 1 Es secuestrada Por unos rusoskis Terrorisoskis Putinoskis Quienes desean que Spider-Man se entregue En una hora O liquidarán A todos los rehenes El arácnido Logra salvar el día Y obtener El corazón de la nueva dama Por lo cual Nuestra Mary Jane Se nos destroza Ah claro Ella puede jugar en dos equipos Con Spider-Man y Peter Pero él no puede No 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 Ley pajera Es decir Ley pareja No es dura En el capítulo Número 7 De cabeza A nuestro galán Pedro le toca hacer Un experimento Con una nueva chica Quien lo invita A su hogar Oh en serio Todos los capítulos De lo mismo Resulta que esta chica Tiene una afición Por leer mentes Y esta loca Por Spider-Man Una explosión En su experimento Acentúa ese fanatismo Y sus poderes Convirtiéndola En la nueva Super villana Quien eliminara A cualquiera Que le quiera robar A sus patitas En este caso A la pelirroja Por otro lado Tenemos a una Mary Jane Enojadita con Peter Porque no es capaz De demostrarle Sus verdaderos sentimientos Hacia ella Producto de su ostracismo Mary Jane cree Que Peter Es un Es obvio Que no tienes idea De lo que es importante En la vida Y por eso Serás un viejo solo Triste y patético Y así morirás Es tan como yo La loca logra Secuestrar a Mary Jane Spidey va en su búsqueda Rescatándola Es aquí cuando Nuestra querida Mary Jane Tiene una catarsis Al ver lo obsesiva Que se había vuelto La loca por Spidey Comprende que ella También estaba ahogando A Peter Volviéndose media psycho Por lo que Decide darle su espacio Y por ahora Quedan como amiguis En el episodio Número 8 Entra Max Dillon El abusado del salón Este desea ser aceptado En las típicas Hermandades gringas Universitarias Obviamente no pasa la prueba Y es humillado Por lo cual Para soltar su rabia contenida Hace lo que cualquier Persona normal haría Tirarle botellazos A los carteles de Neon Producto de esto Y porque si Max Dillon se electrocuta Y en lugar de cocinarse Hasta el páncreas Gana poderes Porque si Convirtiéndose en Electro porque si Ningún químico raro Rayos gamma Arañas mutantes O millones Radiactivos Solo electricidad ¿Alguien me explica? Déjenlo en comentarios Usando sus nuevos poderes Se venga de todos Quienes lo humillaron Repartiendo Attack Trueno Como si no hubiese un mañana Inclusive A la única chica Que le tendió Una mano Sully Spider-Man logra derrotar a Electro Usando un cable a tierra Los cables a tierra Tienen la función De disipar Cualquier sobrecarga De electricidad Que tenga una instalación O aparato eléctrico Hacia la tierra Evitando que dañe La estructura O electrocute A la persona Que lo toque O sea que Electro Fue chupado Hacia la tierra Básicamente Quien dice Que no se aprende En Youtube O bueno Eso es lo que entendí yo Si hay algún Electricista técnico En el público Deje su explicación En comentarios En el capítulo 9 Es de relleno Así que nos saltamos Al 10 En donde una mercenaria Intenta liquidar Al alcalde de Nueva York Como francotiradora Pero con su ojito No solo ve a su presa Sino que a nuestro Metiche Peter Grabando con su camarita Quien justo le enfoca a ella Por este motivo Ella falla su tiro Pero tiene una nueva víctima En la mira Peter Parker Ya que su grabación Podría revelar Datos incriminatorios Sobre su identidad Como por ejemplo El gafete de su maleta Convenientemente Colocada junto a ella La subhistoria De este capi Es la enemistad Que se empieza A fraguar lentamente Entre Indy Y la celosa Mary Jane De hecho Luego de que Todo el drama De este episodio Con la mercenaria Pasara Podemos ver Como lentamente Se vuelve En una telenovela Cuando Mary Jane Por fin Intenta confesarse A Peter Pero Indy Destruye sus intenciones Con ese sutil gesto Coqueto Para marcar territorio En el antepenúltimo capítulo Vuelve El chispas Esta vez Con la capacidad De controlar Electrodomésticos Lo que utiliza Para acosar a Sally Volvemos A la habitación De Sally Pero esta vez Con la policía Adentro Con la escena Del crimen Lo único que queda Son las marcas De ceniza De Sally El plan El plan De Electro Es convertirla A ella También En Electra Electrocutándola Porque si Porque si Con el funcionó Porque no Con ella Spidey Logra detenerlo Esta vez Usando un transformador Para capturarlo Para acto seguido Lanzarlo al mar Aniquilando A todos los peces De la bahía Al ver este acto Heroico A Harry No le queda otra Que aceptar Que Spiderman Es un buen muchacho Cosa que se iría A la miércoles En las siguientes películas Por suerte No siguió la serie Entramos Al último arco De esta misma En una historia Dividida En dos episodios El número 12 Y el 13 Juegos mentales Aquí conocemos A los villanos Más poderosos De toda la temporada Y la única Unos mellizos Capaces de controlar La mente De otras personas Y aunque esto Parece cliché En verdad Tienen una manera Muy original De controlarlas Ya lo verán después Son tan poderosos Que necesitan Estar constantemente Cedados Mientras los trasladan De cárcel Pero un pequeño accidente Hace que sucedante Sea removido Por lo cual Recuperan sus poderes Manipulando al policía Para volver piñata La cabeza De su compañera Con un headshot Esto ya es un poquito Mucho para una serie De Spiderman A verdad Que es MTV Hablando de ello Luego de que Pedro Salva el día Nuevamente Lo vemos En la siguiente escena Van agloriándose Con Harry De su vida íntima Con razón Necesitas tanto combustible Eso es remojardo Aunque esto no le saldría gratis Ya que las muchachas Obligan a Peter A elegir con quien De las dos Quiere estar Esto no es una oferta De dos por uno No lo es No Confía en su Mi amigo Que decepción Toby nunca haría eso Al siguiente día Le vuelven a ofrecer Un dos por uno A Peter Cuando Jameson Le da el doble de paga Por sus fotos Por lo buena que están Esto es demasiado bueno Para ser verdad Pero siguen las buenas noticias Ya que Peter decide Amar a solo una A nuestra Mary Jane ¿Quién lo diría? Para demostrar su amor Y confianza Le revela su verdadera identidad Y todos sabemos Que le ocurre A los seres queridos De Pedro Cuando revela Su verdadera identidad En un enfrentamiento Con Craven Ella se ve envuelta Y pues se nos va Al patio de los callados Por lo cual Spidey Se vuelve un antihéroe Y hará lo que sea Para vengarse del cazador Incluyendo Acabar con su vida Pero en un giro inesperado Toda esta historia Desde el inicio del capítulo Había sido Solo una creación De los mellizos Implantándole En la cabeza A Spiderman Que debía eliminar A Craven O sea que los mellizos Controlan la mente De los demás No dando Una simple orden Sino que implantando Historias en su cabeza Que los llevarán A cometer Esa orden Muy muy inteligente Este superpoder Y Episodio Lástima que lo cancelaron Pero Aún queda Un último capítulo Donde Spiderman Va a todo motor A destruir al cazador Pero Este Con super eficacia Depredadora Se da cuenta Que Spiderman Se está comportando De una manera Algo extraña ¿Qué le pasó Al hombre araña Que detesto? Sin comentarios estúpidos Ni ocurrencias sarcásticas Están como yo Antes de romperle La tráquea Nuestro Pedro Se da cuenta Que hay algo rarito En su cabeza Por ciertas diferencias En la realidad Un fallo en la matrix Por lo que le pide A Inti Un último favorcito Contesto que vengas Y me utilices así Peter ¿Qué crees que soy? Un pedazo de carne Ya, ya Paren El cual es pedirle Que investigue En los periódicos Cuando fue la última vez Que Craven vino a la ciudad Lo cual sucedió Hace años Con esto Pedro reacciona Y va a detener A los mellizos Lamentablemente Estos vuelven a usar Sus poderes Con Peter Quien es engañado Y obligado A lanzar a Inti Desde una azotea Dejándola en coma Jameson Se aprovecha de esto Y publica Que el hombre araña Es un psicópata Y como a pesar De ser un malentendido La evidencia Es irrefutable Peter Es repudiado Por toda la ciudad E inclusive El mismo Ya que se ha dado cuenta Que tiene razón Por culpa de él Sus seres queridos Siempre sufren Por lo que toma En consideración Colgar el traje Pero no sin antes Una última mistidor Detener a los hermanos Utilizando para ello Los sedantes Que le dan a Inti Para calmar su dolor Oye Pedro ¿No puedes pasar 5 minutos Sin lastimar a alguien? Peter logra derrotar A los mellizos Demasiado bien Desintegrándolos En una explosión Con su rival Comatosa En la última escena Vemos como Mary Jane Intenta aprovecharse De la situación Oye ya Pero Pedro No está como Para pensar en cochinadas Ya que está Decidiendo seriamente En alejarse De la vida De Arácnido Y de todos Sus seres queridos Para nunca más Tener que hacerles daño A nadie Con un último gesto Lanza a su alter ego Al río Sepultando su vida De 8 patas Para siempre Bueno seguramente Lo recuperaría La siguiente temporada Pero nunca lo sabremos Así termina por lejos La serie más coqueta De Spider-Man Tal vez por eso La cancelaron Por indecente Así me gusta Besitos Disney Deja en comentarios Que otra serie Nostálgica Te gustaría Que toquemos O que otra serie De Spider-Man Aunque dan Muchas por elegir Desde el Spider-Man Sesentero Hasta el Chino Si te ha gustado Este video Me ayudaría muchísimo Que me dejaras Un me gusta Un sub Y apretarás La campanita Para que sepas Cuando suba El siguiente video Sígueme en mis redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós